Yo les decía que tenemos que tener paciencia todos y sumar un esfuerzo no solamente físico, intelectual, sino espiritual. Ayudarnos a que esto crezca porque es la universidad. Como el título dice en nuestro programa, nuestra universidad. Patear para el mismo arco. Por supuesto, sí. Es algo que realmente enorgullece a toda la zona esta, la zona de Quilmes y aledaño. Y que, bueno, lo que se está haciendo a futuro va a ser algo que realmente ellos después lo van a... Los jóvenes tienen una gran posibilidad de pedir y los mayores de poner el equilibrio, ¿no es cierto? Para darle un poco de sobriedad a la búsqueda, ¿no? No se puede hacer nada apurado. Tiene que tener todo un porqué. Y ustedes que son los que manejan los tiempos, tienen que tener una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo más lindo para decir que se está haciendo en este momento, en el verano? Bueno, yo digo que son varias las cosas que son lindas para decir. Tomando como objetivo que toda casa de estudios tiene que pensar principalmente en lo que después va a salir de acá, ¿no? Que son cuando se reciban los alumnos. Lo más lindo para decir son muchas cosas porque hay muchas obras acá emprendidas. Tal vez lo que más resalta sea el área de laboratorio, pero hay otras cosas que se están haciendo. Hay un área de teatros, hay un centro de investigaciones. Son muchas cosas importantes que se están haciendo a la vez. Yo tenía una experiencia de que vi empezar el teatro o el anfiteatro y uno no tenía ni idea de que iba a ser una cosa tan linda. Y a pasos agigantados se está procediendo a eso. Claro, sí, sí, sí. Se hacen, se están realizando cosas en lapso que realmente a veces hasta puede llegar a sorprender los que realmente conocen el tema porque se hacen en tiempos cortos. El centro de investigaciones que filmamos y editamos el otro día es una maravilla. Sí, sí, sí. Realmente es algo muy moderno, muy bien emprendido, muy bien encarado. Sí, sí, sí. Es un ejemplo, creo. El tema de los laboratorios, ¿en qué área está? ¿En qué lugar está? Que me gustaría eso hacer una filmación y empezar a ver el progreso así permanentemente. Bueno, yo creo que describirlo acá no sé cómo marcarlo porque... No, dígame más o menos, ¿en el área está en la planta cerca de las aulas? Claro, las aulas tienen una orientación norte-sur, que nosotros justamente para describirlas decimos que hay áreas sector norte y áreas sector sur. En forma paralela sobre el lado oeste es donde se está haciendo toda la línea de laboratorios. Eso lo vamos a filmar y después nos vamos a ver si hacemos unas muestras de los planos que a la gente le gusta mucho en televisión, ver cómo se procede el proceso, ¿no? Desde el dibujito, después las primeras cosas, los pozos, los albañiles trabajando y después la hora terminada. Claro, yo creo que eso habría que, para que sea más descriptivo, habría que hacer, digamos, encararlo. Por lo tanto, nosotros acá estamos trabajando con un cuerpo de arquitectos. El responsable del área es el arquitecto La Torre. Hicimos una nota el otro día. Y, bueno, cada uno de los arquitectos es director de alguna de las obras. Entonces yo creo que lo mejor sería remitirnos en su momento al director de esa obra, que lo va a saber explicar en detalle mejor que yo todavía, ¿no? La Torre, contame un poquito la tarea cotidiana, entre planos, proyectos, sueños, el hábitat, el futuro de la universidad. Bueno, nosotros estamos en este momento encarando una etapa bastante complicada en lo que es la universidad porque cuando le donan el predio a la Universidad de Quilmes, esto estaba casi desierto. Es un predio hermoso, muy lindo, pero... Hay que reciclarlo. Exactamente. No tenía ningún tipo de infraestructura. Ni verde, ni verde... No, verde, verde había. Pero era un verde maleza. Un verde selva. La selva, claro, era una selva. Entonces ahora lo que estamos haciendo nosotros es tratando de reciclar todo lo que era la antigua fabril financiera para el uso de una universidad, para todo lo que puede llegar a ser la universidad, porque es difícil definir un programa cerrado cuando se habla de educación, porque todavía inclusive no tienen un programa de lo que puede llegar a ser. ¿Qué es la investigación? Se están investigando cosas, vamos haciendo obras a medida que se necesita, siempre dentro de un panorama y de un anteproyecto global que se realizó para encarar cada una de las obras y cada una de las etapas. ¡Gracias! 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 Hay un montón de carreras en la Universidad de Quilmes que necesitan una infraestructura acorde, ¿no? Laboratorios, zonas de investigación. Hay proyectados hacer también talleres de diseño naval, una carrera que creo que no hay en el país, al menos en universidades estatales. ¿Cómo suena? ¿Se necesita mucho espacio para eso? Se necesita mucho espacio, pero acá hay mucho espacio. Esa es la ventaja que tienen dentro del campus universitario este. Es una ciudad esto. Es una ciudad, realmente es una ciudad. ¿Con calles? 29.000 metros cuadrados con calles en el medio, tienen naves industriales que eran de una antigua fábrica, y todo eso se va reciclando y se van metiendo todos los pequeños programitas para los usos que se les van dando. Por ejemplo, el diseño naval es una nave que tiene unos 1.500 metros cuadrados. Ahí va a funcionar lo que se llama propiamente un taller de diseño naval. Se van a construir embarcaciones deportivas, prototipos. ¿Futuro inmediato o a largo plazo? No, no, no. Esto se está hablando, o sea, están hablando las autoridades de la universidad de hacerlo durante el año 94. Tal vez no todo, pero empezar a encararlo durante el año 94. Inclusive ahí ya estamos trabajando en los anteproyectos. La Torre, lo que a mí me encantó es lo que está quedando el teatro o el anfiteatro. ¿Eso es un proyecto de ustedes también? ¿Eso es un proyecto que elaboramos en conjunto con los asesores de la universidad? Ahora está el arquitecto Bortagaray, que es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y el arquitecto Febre, en conjunto con ellos fuimos desarrollando todo lo que es ahora y lo que va a ser la sala de conferencias. Pues eso se va añadiendo... A medida que las necesidades no... Exactamente. Una pregunta indiscreta. ¿Qué pasa en el anfiteatro, por ejemplo, con el sonido? Es justamente eso. O sea, se creó el espacio ese porque hacía falta un lugar para una sala de conferencias, para una exposición de teatro, porque acá se están haciendo varias muestras de teatro. ¿Para la música? Para la música, en fin, tiene... Es un poco interesada la pregunta, ¿no? No, no, no. Tiene funciones varias y, bueno, se va modificando a medida que van surgiendo las cosas, ¿no? Otra pregunta interesada. ¿Y los techos? Los techos. Los techos, por ahora, estamos trabajando siempre urgente, ¿no? Porque esto es... Para ayer. Para ayer. Estamos trabajando con membranas, tapando todos los agujeros de techos que tienen 50 años, más o menos, que están todos rotos. Pero después los vamos... Ya el año que viene vas a ver los techos nuevos. Uno sueña, ¿no? Siempre con el futuro, la ansiedad, ¿no? El mañana. Pero sin embargo, en el periodo de lo que fue todo el año 93, o sea, a comienzos del año 93, la universidad no tenía un acceso, o sea, era... Parecía que formaba parte de lo que era la ciudad de Bernal, porque nosotros veíamos que entraban vehículos a la universidad y preguntaban en qué calle estoy, porque esto es un poco una ciudad interna. Bueno, se hizo todo el acceso a la universidad nuevo, se arregló todo el acceso al rectorado, se reciclaron todas las fachadas de las casas. Como dicen los chicos, va pintando. Claro, va pintando, va pintando. Y ahora es todo lo que se ve en la universidad. Las naves, vos lo podés ver en las aulas nuevas que se hicieron, cuando vino a inaugurar el presidente Menem en abril, ¿no? En abril creo que fue. Se inauguraron esas aulas y, bueno, esa es un poco la imagen que va a tener la universidad en un futuro. Otra preguntita que lo hago de acuerdo a lo que me nombraste vos, las aulas. El confort del alumnado, estoy pensando, ahora me pongo en alumno, ¿no? El calor en invierno, el vientito fresco en el verano, ¿eso está pensado? Realmente, el confort del alumno acá es poco, pero hay que pensarlo desde el punto de vista de que nosotros, a comienzos solamente de este año, no había aulas directamente. Entonces tuvimos que primero crearle un espacio para las aulas. Ahora estamos encarando todo lo que es las instalaciones de todos los servicios de la universidad, en lo cual se prevé calefacción, una buena instalación eléctrica, instalaciones de gas, contra incendios, o sea... Y creciendo de a poco. Vamos creciendo de a poco porque nos metimos con los alumnos ya adentro. La universidad estaba funcionando y... No había lugar. No había lugar, mejor dicho, había mucho lugar, pero poco usable. Claro, no está... La distribución. Yo te agradezco mucho esta primera entrevista con los que están generando lo artístico para mí, ¿no? Lo estético, el lugar, es apasionante este progreso de a poquito. ¡Gracias! 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 ¿Querés ir presentándome tus compañeros de trabajo de a uno y vamos charlando un poquito en tu lugar? ¿Con quién hablamos ahora? Con el arquitecto Mora, ¿se acerca en tu lugar? Sí, sí, sí. Javier. Javier, arquitecto. Contame un poquito tus... La predisposición humana y cómo te integraste a este equipo y qué te está pasando a nivel espiritual, ¿no? Con respecto al progreso y a los sueños que tenés para ver esto ya terminado. Ustedes, los arquitectos, los que sueñan con las cosas, lo ven un poquito como el pintor, ¿no? La tela en blanco, ya lo habían terminado, pero nosotros no. Nosotros queremos saber qué va a pasar, ¿no? Sí, sí. Bueno, mirá, yo me integré a este equipo a principios del 92 y estoy trabajando hasta la fecha acá con el arquitecto de la Torre, el arquitecto Tesoriero, el arquitecto Bacaro y el arquitecto Colequia, que en este momento no se encuentra. ¿Todos arquitectos? La gran mayoría. Bueno, las ilusiones que tengo para esto son bastante grandes. Uno quisiera ver todo terminado ya mismo, ¿no? Pero a veces resulta un poco imposible. Decime dos cosas fundamentales. ¿Qué es lo que más te angustia y qué es lo que lo tenés como una cosa, como que es un gol, que dicen los chicos, ¿no? Un gol de media caja. ¿Qué es lo mejor que va a tener esto dentro de un año? Bueno, mirá, pienso que lo mejor que va a tener esto dentro de un año va a ser la parte de laboratorios, que supongo que si no va a estar totalmente terminado, pienso que un 70% terminado va a tener que estar. Y la parte de sala de conferencias, teatro, eso tiene que estar sí o sí terminado para este año que viene.